Un ciudadano paraguayo libanés había sido secuestrado en Colombia en julio pasado. Fue liberado por las autoridades de ese país y este es el informe de la cadena Caracol. Cerca de dos meses duró el secuestro para Alit Zayed, un comerciante de nacionalidad paraguaya que había sido plagiado desde el 13 de julio en Maicao. Un operativo desplegado por unidades del gaula de la policía en zona rural del municipio de Uribia, en la Alta Guajira, lo devolvió a la libertad. Sí me amenazaron, muchas veces. Que si yo escapaba o hacía algo, si mi familia no respondía, me iban a matar. Esto es delincuencia común, delincuencia común que está compuesta por delincuentes tanto de Venezuela, desafortunadamente por personas indígenas, guayú, de acuerdo a toda la labor de inteligencia que hicimos. Era tanto el colmo de estos delincuentes que tenían a menores de edad niños, como caleteros, cuidando al secuestrado. En medio de las lágrimas, sus familiares agradecieron a las autoridades y narraron los peores momentos que vivieron con la ausencia de Alit. No niego que en algún momento pensé de pronto si mi esposo está muerto, pero siempre le pedía al señor, yo sé, yo le decía al señor, yo sé que tú me lo vas a traer de regreso. Fueron casi dos meses de angustia, pero gracias a Dios está con nosotros. El rescatado fue trasladado hasta el hospital de Maicao, donde fue valorado tras presentar deshidratación. Se va a ingresar simplemente para hacer la hidratación correspondiente del caso y realizar los exámenes pertinentes como protocolo. Tras su rescate, Alisa Yed asegura que se va a dedicar a su familia, mientras las autoridades continúan con la investigación para dar con los responsables.